Hola, hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien en esta tardecita. Excelente. Aquí queriéndoles saludar a ustedes. El cafecito. Bueno, y una pregunta antes de todo. Que comience ahí, ¿verdad? Dar saludos y mandar besos y todo. Les quiero... ¿Por qué andan de negro? Yo me encanta. Es mi color favorito. ¿Se pusieron de acuerdo? Pues, queríamos, pero siempre me dejan. No, porque andan a medias y yo... A ver, Karen, pase adelante. Mire, Karen. ¿Y por qué andan de negro, Karen? O sea, ¿qué se debe? Me encanta el negro. Ah, no es porque se haya pasado algo, nada de eso. No, yo siempre ando de negro. No es porque le haya muerto a Lex y nada de eso, no. Nada que ver, ¿verdad? No, no, no. Nada que ver con eso. Siempre ando de negro yo. Ah, bueno, pues entonces es la chica de negro. Y usted, Lupita. No, pues yo acá. No, yo como les dije, es mi color favorito y pues siempre. Siempre van a ver algo ahí de negrito. Siempre ando vestido. Ah, bueno, pero aparece para que la vean ahí nuestros suscriptores y suscriptoras. Mire, Lupita. Pero Lupita, usted está media anda y Karen, ¿no? Mire. No, yo estoy... Que yo sí parezco la chica de negro. La chica, la chica de negro. Bueno, bueno. Y... Bueno, pues entonces, chicas. No, pues nada más. Aquí felices queriendo mandarles saluditos a todos esos chicos que nos comentan, que nos dejan saluditos. Pues que nos dejan ahí lindas palabras. Ahí, o sea. Ay, no sé. Nos hacen sentir súper excelente. Como saben. O sea, eso, pues nos sube más el ánimo para seguir haciendo cosas nuevas. Y para ustedes, obviamente. Y pues nada más mandarles saluditos a todos ellos. Y a los que no se han suscrito, que se suscriban. Que les dejan un like ahí. Y pues, nada. Suscríbanse. Bueno, algunos suscriptores preguntan por sus redes sociales. En Facebook, Instagram también. Entonces, ¿cómo lo...? A la Karen no puede seguir. Dice, corre Karen, para que la sigan. No, pues yo aparezco como Lupita León en el Face. Sí, igual en Instagram, igual Lupita León. Con el mismo nombre. Bueno, entonces ahora vamos, Karen. Bueno, yo los invito a que nos sigan apoyando, ¿verdad? Porque nosotros somos nuevos en esto. Y nos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Pero lo poco que tenemos, lo damos a lo que podemos. Los invitamos a que nos sigan apoyando siempre. Y que se suscriban si no se han suscrito. Y un saludo a todos. Y gracias por todo. ¡Chulete, Pechito! Para todos ellos, besitos, besitos enormes, en serio. Que se los agradecemos. Y pues sigan comentando. Y pues pueden pedir lo que ustedes deseen, que hagamos. Nosotros con gusto para... Retos, ustedes están en esos retos. Dinámicas de todo un poco, ¿no? Estamos acá para cumplirlos, la verdad. Claro, bueno. Ahora, pues como podemos ver, solo está Karen y Lupita. Pero es que, pues los demás, este, pues no pudieron venir. Y pues grabamos con los que estamos. Y yo, pues... Así es el cañón para ustedes, con usted. Para no dejarlos ahí. Claro, porque siempre nos dicen, ¿no? Que tienen que subir videos. Que no, no pueden subir un video una vez al año. Y pues tienen razón. Pues entonces grabaremos con los que podamos. Y pues cuando estemos todos juntos, pues igual. Así es. Bueno, chicas. Y ahora en esta tarde, aparte de venir de Negroba, también van a tomar café. A tomar cafecito. Tafesita de café. Qué bueno. Es muy curioso, ¿no? Sí, la verdad. O sea, nunca habíamos hecho eso. Dice Karen que les invitan a que venga. ¿Usted le gusta el café, Karen? A disfrutar aquí con nosotros. Se lo han invitado en compañía. Si necesitan, Karen, le gusta mucho el café, la pueden invitar a tomar un café. Así es. Pero a mí me parece curioso que en el de Negroba estén tomando café a esta hora. O es que son cafeteras. La verdad, a mí me encanta mucho el café. Me encanta. A mí igual me encanta. ¿Y con pan o sin pan? Fíjate que en la mañana tomo, pero no como pan. En la mañana no sé por qué. No come pan. No me pasa el pan. Y pues en las tardes sí tengo que comerme un pancito siempre con el cafecito. Ah, bueno. Así es. ¿Y qué clase de pan nos tiene por ahí, Lupita? A ver si nos puede enseñar el pan. Pues empanada, dona, peperecha, pastelito. No, esa le mire. Aquí está la peperecha. Te muestran la peperecha ahí en el video. Aquí está la peperecha. La peperecha de la noche. ¡Ah! Qué feo. Y es de la Karen, ¿o qué? Es de la Karen. Y se ve más grande. Empanada. Ya la tengo grande. Y... ¿Ese qué es? Un pastelito. Lleva piña adentro o algo así, ¿no? ¿Cuál es la verde? ¿Que llevan leche adentro o piña? No, pues... Bueno, pues ahorita nos vamos a sentar ya a tomarnos un rico café. Así es. ¿Y esa otra taza que tienen ahí agua? Agüita, porque es que es como... ¿Pueden ver? Hay mucho calor. Está demasiado el día soleado. Y pues nosotros ya ven cómo andamos. De negro. De negro. Y con este sol y tomando café. Bueno, que no, tampoco ya es hora del café. Ya es la hora de la tarde. Sí, la verdad sí, pero el sol igual está bien fuerte. Quizás porque como no ha llovido ni nada de eso. No, pues eso sí tienen razón, chicas. Bueno, chicas. Empiecen a tomarse su cafecito. Y ustedes saben qué es lo que hace la gente cuando toma café. Bueno, yo cuando me echo, cuando me voy a tomar un café con una amiga. ¿Qué es lo primero que hace una mujer con otra mujer cuando se va a tomar un café? A ver. Chismosear. Ay, yo eso. Chismosear un poquito. Y si va con un chico, ¿qué es lo primero que conversan? Bueno, yo con un chico siento yo que con una chica siento más confianza. En platicar, en chismosear, ahí todo. Con un chico, bueno, depende porque yo tengo un amigo de infancia, la verdad, de niño. Y yo con él le llego a la casa y como si nada. Como a lo normal, ¿verdad? Sí, con los conocidos ya uno ya. Pero le paro, no sea yo. Pero ustedes sí las han invitado a tomar café, chicas. La verdad, sí. ¿Y a ti, Karen? Varias veces. Uy, ¿y usted qué dijo? ¿Usted qué dijo? Bueno, Karen, pero también explícanos un poco el por qué no sales en los en vivos. Porque es la que, bueno, sí en los videos suele salir mucho, pero en los en vivo. Bueno, los tres que hemos hecho, no ha estado. No, no ha estado porque está ocupada como eso. Como yo estoy estudiando todavía. Ustedes saben que yo estoy estudiando. Estoy sacando segundo año de bachillerato. Y por eso, como las tareas. No sé, la verdad, no sé qué. ¿Y qué look te quieres hacer en ese cabello? A ver, a ver, cuéntanos. Lo quiero cortito. ¡Ay, cortito hasta el cuello! Sí, hasta aquí. O sea, lo quiero corto de aquí atrás y así. Así, larguito. Como corte chanel, tipo chanel. Tipo dorado, tipo dorado, la exploradora, lo quiere. O sea, lo quiero corto de aquí atrás y lo quiero así, larguito de aquí. Ah, pues sí, el corte chanel se llama ese. Ajá, vaya, sí, así lo quiero yo. ¡Ay! Este, lo quiero color cenizo ahora. Y lo quiero, no desde la raíz, sino que desde... ¿Dos dedos te vas a dejar, supongo? Ajá. Sí, ya sé cómo lo quiere. Ya tengo una idea. Imagínense ver a Karen con el pelo cenizo. No, no sé cómo. Yo te puedo echar un poco de ceniza si quieres. Y ya no pagas eso en el salón de belleza. ¿Verdad, Lupita? Pues claro. ¿Y usted, Lupita? No piense en look ni nada de eso usted. Soy muy poca para eso. Bueno, al menos a mí, eso siempre lo van a ver en los videos, en los en vivo. Yo soy un poquito, como ven, soy un poquito rara para decir. Karen es más coqueta, ¿no? Sí, ella sí. Yo soy un poquito más... Salgo de lo fuera de lo común. Me gustan cosas... Por decirlo así, las cosas antiguas. Veo vestuarios antiguos. En ocasiones, los agarro ahí. Ya un gabán, dice Karen. Me encantan los vestidos largos. Me encantan las faldas. Yo me pongo de todo. Pero Karen es más así, como más... ¿Cómo le puedo llamar? La vagancia. Claro. No le metan, no. Pero sí estoy pensando algo. Que si por ahí opinan, ponen algún comentario, más o menos que quieran un look para mí, pues pueden ahí comentar y pues dámelo sin saber. Bueno, ahí está la chica. Si quieren que se haga un look en ese cabellazo que tiene, porque tiene algo largo, ¿eh? Sí, sí, lo tiene un poco. Miren. Algún look que se quiera hacer para que se vea más guapa todavía Lupita. Bueno, bueno, chicas. Ustedes se van a tomar el café. Y llegamos hasta aquí con este video. Saluditos, saluditos a todos. Y gracias siempre por apoyarnos, comentarnos. No olvides suscribirse y activar la campanita para que siempre se entere cada vez que nosotros subimos videos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Chaito. Chaito.